hola guapas cómo están en este vídeo les traigo uña francesa 2023 la manicura francés ha sido uno de los estilos más practicados en los últimos años ésta se caracteriza por el natural rosa de base de la uña con las puntas blancas al llevar estos tonos de esmalte que son muy elegantes y delicados hace resaltar las uñas luciéndolas muy frescas y naturales si te gustaron todos estos diseños comparte este vídeo dale like y suscríbete no y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!